Bien, vamos a continuar en la ruta del arroz en el norte de Rocha, un lugar totalmente diferente y no promocionado. Con arroz a la India muerta, plato típico del lugar. Nos recibía. Buen mediodía para ustedes. Es un gusto tenerlos acá en Las Cano. Es un gusto y un honor que lleguen hasta acá, hasta lo que es el interior profundo de nuestro Uruguay, a una localidad pequeña pero pujante como es la localidad de Las Cano, donde por suerte se dan estas actividades, actividades que conjugan la parte benéfica y cultural. Eso es lo que es nuestro festival. Este año cumpliendo la decimocuarta edición, persiguiendo esos dos fines, un fin benéfico. Hay una docena de instituciones de la zona que se benefician de lo recaudado en el festival. Y por otro lado, se crea un hecho cultural por el cúmulo de actividades que ahí se desempeñan. Es una localidad que me hablaban, tiene un número importantísimo en cuanto a integrantes en el Rotary, ¿verdad? Nuestra casa rotaria, así le llamamos, en forma un poco subgéneris, está conformada por dos clubes rotarios, uno masculino y otro femenino, el Rotary Club Las Cano y el Rotary M. Y a su vez, todas las generaciones formativas de lo que es el Rotary Club, desde los más chiquitos, Futurac, los adolescentes, Interac y los jóvenes, Rotarac, conforman alrededor de 130 personas que tienen sus proyectos propios, que permanentemente están realizando actividades en pro del beneficio de la comunidad y que en este hecho particular, que es el Festival del Lago, se unen para poder armar una ciudad, como es lo que armamos en el predio de la represa de India Muerta, para tres días. Durante el resto del año es un predio hermoso que por ahora no tiene una función específica, salvo ser la mayor represa de riego de la zona, más de 3.000 hectáreas de agua abocada al riego del arroz, pero en cuanto a infraestructura no hay absolutamente nada. El año pasado, en los tres días, hubo alrededor de 10.000 personas y hay que montar toda una infraestructura en cuanto a servicios para que la gente que va ahí a acampar pase bien y evidentemente que pasa bien porque vuelve. Muy bienvenidos ustedes, están en la casa de ustedes, los lascanenses, los de las localidades del interior del departamento de Rocha. Siempre tenemos la normativa o la norma de recibir a todos los que visitan y más a los medios de prensa, que bajan de la capital nacional, que realmente acá en el interior hay cosas muy importantes para hacerles saber a todos los uruguayos. Hoy en el lanzamiento de una fiesta importantísima, a partir del movimiento de Rotarios y toda la sociedad. Juntamos dos cosas, como siempre lo hacemos acá en Lascano, entre las instituciones y la parte del Estado, en este caso el municipio. El lanzamiento de la fiesta del lago, la fiesta que organiza el Rotary junto con la Intendencia y el municipio. Y también el aniversario de este centro cultural, de esta belleza que tenemos, que fue fundada en el 2000... Fue iniciada la obra en el 2008. Este edificio está cumpliendo hoy tres años de vida. Realmente que era una de las cosas necesarias para la localidad, tener un centro cultural, tener donde realmente todos los lascanenses y de otras zonas del departamento pudieran disfrutar y utilizar una cosa como esta. Esto fue una obra iniciada en el periodo pasado a cargo del compañero intendente Artigas Barrios y con la correlación del municipio anterior, que en ese caso me tocó estar también. Y bueno, todos hicimos hincapié y todos trabajamos para que realmente la localidad de Lascano, que debía tener un centro cultural, bueno, se logró el objetivo con el trabajo en conjunto. Y por eso les reitero la bienvenida a este lugar, que es el centro cultural de la ciudad de Lascano, del municipio de Lascano. Y también, ni hablar del lanzamiento en conjunto, como se deben hacer las cosas entre las instituciones del Estado y las instituciones privadas, y de ayuda a hacer los lanzamientos, a hacer todas las actividades en conjunto, que es lo que realmente la población merece y realmente termina en las manos de la población, porque el lanzamiento que se está haciendo hoy de la actividad acá en un lugar bellísimo que tiene nuestra jurisdicción, que es la represa india muerta, que lo hace el Rotary en conjunto, como te repetía, con la intendencia y con el municipio. La logística la pone la intendencia del municipio en máximo porcentaje. Y los vecinos del Rotary hacen también una tarea muy importante, que es la ayuda de instituciones del Estado, de instituciones que necesitan de ayuda, que hay una cantidad de instituciones que concurren y colaboran en ese festival, con el eje motor o el empuje del Rotary Club de Lascano. Y nos parece que es muy importante cuando estas cosas pasan, que se entrelacen las instituciones del Estado con las instituciones de servicio, o las instituciones del Estado con las instituciones privadas. Me parece que es una cosa muy buena, porque termina aquello que pido, 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 y no hago nada, sino que solicitamos, reclamamos, pero colaboramos, hacemos cosas. Aquí hay varias cosas que se han logrado en Lascano que realmente las ha conseguido la población. ¿Cuántos habitantes actualmente? El último censo dio 8.641 habitantes en la ciudad de Lascano. Tenemos un eje motor en Lascano de las fuentes laborales, los morinos arroceros como Copar, como Samán, como Ana Paula, como otros emprendimientos nuevos que han surgido de 10 o 12 años a la fecha, de emprendimientos, de plantaciones de semillas finas, de praderas, la parte agrícola, ganadera, que también es una parte importantísima, la parte ganadera. Digo, realmente estamos en una localidad que tenemos un eje motor de producción bueno, muy bueno, digo, porque realmente es lo que sostiene la localidad. En esta doble celebración, porque por un lado se está celebrando un nuevo aniversario del centro, un centro que en realidad llegó para cambiar la realidad cultural de Lascano, que reúne, además de un espacio como ustedes ven privilegiado, reúne muchas actividades que tienen que ver con un área educativa, con talleres, centrados sobre todo en área artística, pero también con propuestas artesanales y además algunas de estas cosas las van a poder ver en la exposición y en las muestras que hoy integran la programación de esta celebración. Y bueno, y en el lanzamiento también de un festival tan tradicional como el Festival del Lago de la Represa India Muerta, que se une en este caso a la celebración y por tanto con las dos actividades, el lanzamiento del festival y un nuevo aniversario del centro cultural, acompañando a la comunidad de Lascano en tan importante evento. La cultura ha un papel importantísimo en la sociedad y que cada localidad tenga su identidad, su sello. En este caso, India Muerta, una fiesta tan importante, abocado a esta zona del arroz. Sí, exactamente. Bueno, nosotros tenemos un departamento riquísimo y con una diversidad enorme y en este caso, bueno, todo lo que es esta zona norte del departamento con el arroz como la producción prioritaria y que tanto genera de identidad alrededor de esta producción. Y bueno, y al rescate además de las tradiciones más importantes de nuestra zona rural, se unen en este tipo de celebraciones como la del festival, que realmente hacen eso, rescatan lo mejor de nuestra cultura tradicional y además proponen cuestiones nuevas en relación a estas tradiciones. Así que bueno, la idea es invitar a todo el Uruguay a que se sume a nuestros festivales. Son varios, por suerte tenemos una agenda muy interesante de festivales y en este caso, el festival de la represa de India Muerta, que bueno, invitamos a todo Uruguay. Uruguay ya tiene una tradición, ya tiene una población muy interesante que se acerca a él, pero es bueno para todo el uruguayo que todavía no lo conozca, extendemos la invitación, que se acerque, porque lo mejor de la cultura rochense está ahí. El agua es la dueña del canto sereno, cuando besa el rey y gotitas de soles chorreando se van, mire qué bonito, de leña hasta el tope, se viene la noche, cortaré pa' afuera. Sí, acá para Alascano y para toda la región es un festival muy importante, el festival del Rotary, el festival de India Muerta, en un lago espectacular sobre Ruta 15, entre Rocha y Alascano, hay un lago que alimenta toda la zona rocera. Es un escenario espectacular para hacer un festival que lo hacen ya hace 14 años y un festival que además tiene mucho en sí de beneficio a la comunidad, que eso no es generalmente lo que sucede. Entonces cuando tenemos un festival así, organizado por la población local, por supuesto que ayudado por la Intendencia en lo que es la logística y el municipio de Alascano, pero sobre todo por la comunidad y por el Rotary, tenemos que estar, tenemos que estar presentes, tenemos que convocar al público, tenemos que invitarlos a venir en esa fecha de febrero, 10, 11 y 12, porque realmente es un festival para recordar que tiene un sinfín de actividades. ¿Y turísticamente importantísimo? Importantísimo porque Rocha, como ustedes saben, se caracteriza por el sol y la playa, ¿no? Por tener 180 kilómetros de playas oceánicas, por ser ese balcón al mar del Uruguay, por convocar en esa diversidad de localidades que a cada una que vas es diferente y pasas diferente según hasta tu propia personalidad, puedes elegir una localidad en Rocha con ese fuerte, esa fortaleza de Santa Teresa, patrimonios históricos que también convocan, pero tenemos un norte productivo con mucho movimiento también de fiestas, de actividades, con una ruta del arroz que convoca a Cerritos de Indio, que convoca a Alascano propia con su propia identidad, pero a su vez a Velázquez con su circuito histórico, a Cebollatí, con toda una población lindera a ese río Cebollatí y a la charqueada. Entonces hay mucho para ofrecer, hay mucho más que sol y playa, Rocha es mucho más y esto es lo que ustedes nos están dando la oportunidad de hacer que todo el Uruguay conozca para que vengan a sus vacaciones, por supuesto a sus vacaciones de verano, pero en ellas piensen en esos paseos que van a poder disfrutar. ¿Pasamos por la ruta 9 y por la 15 nos sabemos de estos lugares espectaculares? Generalmente es lo que sucede muchas veces, uno ya sea ingresando a Garzón o ingresando por Chuy, uno recorre diferentes lugares, incluso a veces no entra a la propia ruta 16 o a lugares a llegar hasta la ruta 10, entonces bueno, ver cómo en realidad ese eje transversal es la ruta 9, pero tanto desde Chuy por ruta 19 puedo llegar a toda esta zona con esta cantidad de hectáreas de palmares, Rocha tiene 70.000 hectáreas de palmares y todas estas rutas, tanto la 19, la 14, la 13, te puedes ingresar a este norte profundo disfrutando de una cantidad de bañados que son parte de la reserva de biósfera de bañados del este, con un sinfín de aves que viven acá, que habitan migratorias, recorrer, como te decía, los palmares, los cerritos de Indios, Laguna Negra, la Laguna de Castillos, llegar entonces a esta ruta 15, que es como el eje paralelo a la 9, pero uniendo de Rocha a Cebollatí, y tienes otro paisaje, otro Rocha despierta y bueno, muchas veces como tenemos ese eje transversal que es la ruta 9, pero paralelo a una ruta 15 que ofrece un paisaje totalmente distinto y que a su vez tiene una unión de la ruta 19, la 14, la 13, que te une con esta Rocha profundo que tiene otro paisaje para mostrar, otra realidad para mostrar, que convoca al turista y que lo hace vivir experiencias diferentes, que pueden ir totalmente asociadas con la costa, pero viviéndolas paralelo. Vamos a una nueva pausa, al regreso seguimos uniendo caminos en el norte de Rocha. ¡Gracias!